Avanza la agenda del nuevo gobierno en Colombia. En una de sus primeras visitas a las regiones, el presidente Gustavo Petro insistió en su propuesta de legalización de las drogas y esta vez se refirió concretamente al cannabis. Habló ante los alcaldes de la región del Pacífico y mencionó no solo la posibilidad de cultivos sin licencia, sino la excarcelación de personas que han incurrido en lo que hoy son conductas ilegales. ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa. Desde Cali, el presidente Gustavo Petro afirmó que en Colombia podría suceder lo que ocurre en otras partes del mundo con la legalización del cannabis. Vemos a ver si se exporta eso y nos ganamos unos dólares, porque en media parte lo manía legal. Además, planteó la posibilidad que sea otra fuente de ingresos que beneficie a los campesinos. ¿Qué? ¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis o van a ser los campesinos de cannabis del Cauca? ¿Por qué no pueden? Finalmente, aseguró que esta propuesta podría ayudar para disminuir los índices de hacinamiento carcelario. ¿Qué? Y entonces, si vamos a legalizar el cannabis, ¿vamos a mantener toda esa gente presa en las cárceles hacinadas? ¿O llegó un momento de soltar mucha gente de las cárceles simplemente porque se les criminalizó por algo que en buena parte de los Estados Unidos es legal? Por otro lado, fue radicado por la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia. Se pretende revisar los pilotos que hay en el país en materia de yacimientos de fracking y extracción de hidrocarburos. En el Congreso hay algunos sectores a favor y otros en contra. En cabeza de la ministra de Ambiente y 60 congresistas, llegó a la Secretaría del Senado el proyecto de ley que busca la prohibición de fracking. Esta iniciativa no solo pretende revisar los pilotos que ya están en el país en materia de yacimientos y extracción de hidrocarburos, sino que fija que a partir de la expedición de esta ley no se podrán suscribir, adicionar u otorgar contratos o licencias ambientales. Creo que el mensaje más poderoso es el mensaje de transición energética. Es un mensaje de un enfoque totalmente diferente sobre la concepción extractivista de producción de energía. ¿Pero qué dicen desde el gremio petrolero? Pero no tiene por qué prohibirla por ley, porque es factible que gobiernos subsiguientes la terminen necesitando. La iniciativa entra ahora a debate a la Comisión Quinta y se espera que en menos de tres semanas inicie su discusión. Bueno, y atención colombianos a la siguiente convocatoria de Gustavo Petro. El presidente informó este miércoles que ya está abierta una convocatoria para todos los colombianos que cuenten con un título de doctorado que actualmente estén viviendo en el país o en el exterior y deseen retornar para aportar su experiencia y conocimiento al gobierno del cambio. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario publicó un link al que podrán acceder quienes deseen aplicar a esta oportunidad. Es un formulario que consta de cinco páginas. Para todo ciudadano o ciudadana con título de doctor en Colombia o en el extranjero que quiera colaborar con la conducción del gobierno, abrimos este link para que se pueda inscribir. Y hablamos también del expresidente Colombia Iván Duque, quien se ganó una beca para una residencia de corto plazo en Washington, pues el Centro Woodrow Wilson, una organización enfocada en el diálogo y la investigación de problemas globales, lo nombró como miembro distinguido, por lo cual el exmandatario empezará a trabajar para el centro entre septiembre y diciembre de este año. La organización destacó que Duque impresionó al mundo con su liderazgo en tantos frentes, desde defender la democracia, proteger la biodiversidad y lidiar con el cambio climático, hasta responder con compasión a los millones de venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Maduro. Entre las funciones que Duque realizará en la organización están principalmente el diálogo y la asesoría sobre la migración, los desafíos de cambio climático y promover los valores democráticos y la oportunidad económica. Duque recibirá además un estipendio mensual de 10 mil dólares durante su estancia. La noticia la confirmó en su cuenta de Twitter el presidente y CEO de la organización Wilson Center, Mark Andrew Green.